Yo también, órale, sí. Ay, qué gusto verte, Ángel, de verdad. Resumen del primer ciclo de seminarios de absorción. Aprendidas sobre la estabilidad hidrotermal de ceolitas cationicas que son utilizadas en el secado de gas natural por procesos de absorción que intercambian o cambian la temperatura. Doctor Karim Zapan. ¿De cuáles son los 50 cuando van a utilizar la absorción como caracterización? Y siempre, digamos, tratando de puntualizar qué cosas hay que resaltar cuando uno... Doctora Mildredo Quintana. Vamos a hablar de los materiales bidimensionales. Primero voy a tratar de contarles qué son y por qué son tan importantes. Aquí tenemos una representación con modelos computacionales de diferentes materiales. Doctor Enrique Rodríguez. Bueno, pues el título es un título muy general. En realidad voy a hablar de XPS, voy a hablar de absorventes y catalizadores. Pero primero voy a hacer una introducción a la técnica, porque es una técnica muy específica. Doctor Raúl López. Realizamos la mayoría de nuestras simulaciones, que es concretar. Algunas aplicaciones que hemos hecho nosotros en el grupo, o principalmente contribuciones muy locales de grupo y alguna conclusión. Doctor Carlos Felipe. Voy a narrar aquí el día de hoy, es cómo es la evolución de una línea de investigación, que yo empecé en particular en el 2006. Doctor Juan Antonio Cecilia. La charla que voy a impartir se titula Asorbente de bajo coste para captura de CO2. Antes de realizar la charla, voy a haceros como una visita por Málaga, por la Universidad. Doctor Enrique Vilarraza García. Lo que propongo para este ciclo es hablar un poco de asociación múltipla y componente, del efecto de la presencia de ciertos contaminantes, como el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno o el agua, en la captura del dióxido de carbón. Doctor Ángel Manuel Meléndez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Les agradecemos que nos acompañen en un seminario más, que este es el último de nuestro primer ciclo de seminarios. Y como pudieron observar en el video, hemos tenido bastantes ponencias de personajes de diferentes países, desde Argentina, Brasil, hoy toca Colombia, España, y por supuesto no podía faltar México. Estamos muy agradecidos por todos que nos han acompañado durante todo este ciclo, y les vamos a compartir. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, en las cuales no solo encontrarán información de todos los seminarios que se han hecho durante este ciclo, sino también información alusiva a la investigación. Y sobre todo, suscribirse a nuestro canal, donde pueden encontrar y ver cuando ustedes gusten nuevamente los seminarios que hemos realizado hasta el momento. Agradecemos a la doctora Diana Acevedo, quien fue quien abrió nuestros seminarios, este primer ciclo de seminarios. Posteriormente contamos con la participación del doctor Karim Zatak, de Argentina, la doctora Mildred Quintana, que fue de aquí de casa. Pues hicimos un homenaje a uno de los doctores de esta área, que perdimos este año, y también como homenajes tenemos en nuestro canal, el evento que se le hizo al doctor Ignacio González. Siguiendo con los seminarios, el doctor Enrique Rodríguez, de España, el doctor Raúl López, mejor conocido como Lalo, de Argentina, el doctor Carlos Felipe, de México, el doctor Juan Antonio Cecilia, de España, el doctor Enrique Villarraza García, de Brasil. Y el día de hoy contamos con el honor de la participación de alguien que también fue salido de aquí de casa de UAM, el doctor Ángel Manuel Meléndez Reyes, de la Universidad Industrial de Santander. Con el tema, el desorden químico usado como un medio para ajustar la actividad del óxido cuproso en la transferencia de CO2 en metanol. Y como es costumbre, antes de que nos presente su plática, vamos a dar una breve semblanza de su trayectoria académica. Adelante, por favor, Isaac. Sí, buenas a todos. Para mí es un gran placer dar lectura a la semblanza del doctor Manuel Menéndez Reyes. Él es egresado de la carrera de Química y del doctorado en Ciencias Química de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Él es profesor titular e investigador del Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Materiales y Nanociencias CMN de la Universidad Industrial de Santander UIS en Colombia. Actualmente es el director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales. Trayectoria. Desde el 2012 es director del Laboratorio de Electroquímica del CMN. Ubicado en el edificio de investigación del Parque Tecnológico UISS Guatihuará, en el año 2016 organizó el segundo Congreso Colombiano de Electroquímica y el segundo simposio de Nanociencias y Nanotecnologías. En el periodo de 2016 a 2018 se desempeñó como director del CMN y del Grupo de Investigación en Ciencias de Materiales Biológicos y Semiconductores. Sus líneas de investigación se centran en las áreas de energía y medio ambiente. Ha dirigido 37 tesis de licenciatura, 16 de maestría y 2 de doctorado en programas de química, física, ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería en materiales e ingeniería metalúrgica. Actualmente dirige 2 tesis de licenciatura y una tesis de doctorado. Distinciones acá no en mi casa. Es reconocido como investigador senior por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia desde el año 2019. En 2012 recibió en Colombia el premio Nacho González en reconocimiento a su trayectoria profesional en la generación y transferencia de conocimientos en electroquímica y a la formación de talento humano. También recibió el reconocimiento de trayectoria de persona egresada de licenciatura o posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para nosotros es un gran placer tenerlo con nosotros y le cedemos la palabra. Doctor. Muchas gracias por la presentación, doctor Isaac. Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Reina por la invitación, por toda su gentileza durante todo este tiempo que hemos estado en contacto. Me agrada mucho que en el Departamento de Química planifiquen también las cosas y que haya eventos de este tipo que realmente son bien importantes, sobre todo para quienes nos dedicamos en la química en sus diversas presentaciones. Entonces voy a compartir la presentación. Ya se observa. Perfecto, ya en pantalla completa, doctora, adelante. Bueno, pues yo me encuentro aquí en el noreste, el nororiente colombiano, en una ciudad que se llama Bucaramanga, muy cerca de Venezuela. Pues realmente no estamos muy lejos, ¿no? Y ahora con todo esto de la virtualidad, pues estamos yo creo que muy cerca. Entonces yo les vengo a presentar pues un tema que preguntando quién es el público que nos ve, pues lo quise dirigir en especial a los estudiantes de la licenciatura en química o a los estudiantes del pregrado que nos vean de la Universidad Industrial de Santander, porque pienso que la formación universitaria y como investigadores es esencial. Si uno siembra bien la semilla, entonces luego los frutos vendrán. Entonces el tema de esta charla la titulé El desorden químico usado como un medio para ajustar la actividad del óxido cuproso en la transformación de dióxido de carbono en metanol. Entonces este es el edificio de investigaciones, el que observan del lado izquierdo y en el tercer piso del edificio de investigaciones de la Universidad Industrial de Santander se encuentra el laboratorio de electroquímica. Entonces la universidad tiene varias sedes, yo ahora me encuentro en la sede Bucaramanga y en este lugar pues en el primer piso hay equipos e instrumentación muy robusta como la que observa, pues con las que se hicieron las medidas que les presentaré. Y bueno, entonces el tema está enfocado en un tema bien interesante que es la fotosíntesis. Pues como sabemos, el dióxido de carbono, el agua, se combinan y con la acción de la luz del sol, pues se produce glucosa y oxígeno. La glucosa pues es al final energía, ¿no?, contenida en los enlaces químicos. Y hoy en día tenemos pues un problema bastante complejo que tiene que ver con el calentamiento global que a partir de la revolución industrial, pues como diría el doctor Mario Molina, el premio Nobel de Química, pues todo parece indicar que a partir de la revolución industrial y las emisiones que fueron incrementándose a lo largo del tiempo, pues se está ocasionando el deshielo en los cascos polares, en fin, ustedes conocen la problemática. Entonces, pues naturalmente el dióxido de carbono, pues puede ser convertido, como lo decía, glucosa, pero lo que se intenta en el laboratorio, pues nosotros los químicos creamos nuestros objetos de estudio, entonces la idea es tratar de emular a la naturaleza y convertir el CO2 en combustibles, como el metano, el metanol. En este caso, el ejemplo que les presentaré tiene que ver con esa conversión de dióxido de carbono en metanol. De esa manera, pues a futuro podríamos contribuir a resolver el problema del calentamiento global disminuyendo esas emisiones de CO2 y además, pues aliviar toda esta cuestión que tiene que ver con los combustibles fósiles, pues creando combustibles. Entonces, ¿en qué consiste este dispositivo? Va a ser un dispositivo que se llama celda electroquímica, pues que uno usa electrodos, que harían el papel de la planta, y vimos que necesitamos agua, que necesitamos dióxido de carbono, como es electroquímica, pues necesitamos una solución electrolítica, una solución que sea conductora iónica. Y el día de hoy me voy a enfocar solo en el fotocátodo, en las reacciones que ocurren aquí, porque pues este será el responsable que con la acción de la luz y la aplicación de un campo eléctrico, pues se transforma el CO2 en metanol. ¿Y por qué el óxido cuproso u óxido de cobre 1? Porque si vemos a nivel de la estructura electrónica, tenemos algo que se llama la banda, el borde de la banda de valencia en azul, o el borde de la banda de conducción en rojo, que quienes están más familiarizados con las moléculas, pues sería lo equivalente al homo, al orbital más alto ocupado, por eso los electrones de valencia pues están en estos niveles más altos, y el humo que es el orbital más bajo desocupado, que sería el borde de la banda de conducción. Entonces al tener este borde muy alto en energía, más que estos pares redos que tenemos acá, por ejemplo, CO2 en metanol, pues es posible reducir fotoelectroquímicamente al CO2 en metanol, que no podría ser así, por ejemplo, con el óxido de hierro, porque el nivel de energía que se tiene, pues está por debajo de esa conversión de CO2. Entonces, pues el mecanismo ya ha sido estudiado, lo que primero se necesita es que haya la absorción de hidrógeno, en la interfase, bueno, es importante aclarar que la fotoelectroquímica tiene que ver con fenómenos interfaciales, entonces el primer paso es la absorción de hidrógeno para que se forme este intermediario, y pues ustedes saben que el dióxido de carbono, la molécula de dióxido de carbono es muy estable termodinámicamente, entonces tiene que cambiar, es una molécula pues lineal, tiene en la transferencia electrónica, tiene que cambiar el ángulo para que pues se pueda combustible en los distintos combustibles, pasando por monóxido de carbono, por ejemplo, por formaldehído, hasta llegar a metanol. Pues son muchos pasos electrónicos hasta llegar a transformarse en metanol, o sea, estamos tratando de hacer lo que hace la naturaleza, claro, la naturaleza tiene algo que se llama evolución, y entonces lo hace de manera muy eficiente, pero pues la investigación, pues es para algún día llegar a ello, porque la fotoelectroquímica es muy joven, data de inicios de los años 70, y entonces en esa dirección es en que estamos trabajando. Y entonces a esto se le llama fotosíntesis artificial, y grosso modo les comento cómo es el sistema. Aquí se esquematizan los niveles de energía del fotocátodo, que sería en este caso de óxido de cobre, cuando es iluminado con energía que sería más grande que lo que llamamos el band gap, o la brecha de energía prohibida, entonces los electrones cambian de estado energético. Aquí es muy importante señalar, generalmente cuando se empiezan a estudiar estos fenómenos, dicen que el electrón salta, ¿no? Lo he oído innumerables veces, pero ven que esto es una escala de energía, entonces los electrones no saltan, cambian su estado energético, se promueven al borde de la banda de conducción, ¿sí? Y se crean unas partículas llamadas huecos. Los electrones pues tienen un poder reductor, mientras que los huecos son transportados hacia el colector de corriente para cerrar el circuito. Entonces estos electrones pues se transferirán al CO2 en la interfase, el CO2 que esté absorbido, para producir distintos combustibles. Algo bien importante, y es la diferencia con el fenómeno de la fotosíntesis, es que en la fotosíntesis ocurren procesos redox, ocurre simultáneamente la oxidación y reducción en un sitio, pero aquí estamos separando físicamente dónde ocurre la oxidación de la reducción, entonces nos permite estudiar muy bien el proceso de reducción. Y algo que es importante notar aquí es que la actividad que llamamos fotoelectroquímica está relacionada con la capacidad para separar eficientemente los electrones y huecos. ¿Por qué? Porque estos podrían recombinarse y aniquilarse, y entonces disminuiría ese rendimiento de la reacción, esa transformación del dióxido de carbono en combustibles. Entonces los esfuerzos de este trabajo pues están dirigidos a encontrar de qué puede depender en el óxido de cobre, que es un semiconductor tipo P, pues que aumente ese rendimiento. Entonces algo que quise hacer para el día de hoy es mostrar cuál es el método que he usado desde que estaba estudiando el doctorado en la UAM y cómo pues actualmente lo estamos evolucionando con ello. Entonces pues voy a hacer unas pequeñas paradas a lo largo de la presentación para pues mostrar diversas situaciones o para aclarar algunos conceptos que yo creo que cuando uno se está formando como investigador pues es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces pues este es el día que yo defendí mi tesis de doctorado, un día muy emotivo. Aquí se encuentra el doctor Rubén Arroyo, que fue mi director en el área de química inorgánica. Se encuentra el profesor Ignacio González Nacho, que fue mi director en el área de electroquímica. Bueno, y muy buenos amigos que todavía conservo hoy en día. Eso es algo maravilloso. Aquí está David, como siempre le digo de cariño. Y otras personas también muy entrañables, como la doctora Gretchen Lápidos y la doctora Rosa María Luna. Y yo, amigos, aquí, ahora que veo la foto, es que esta mañana estaba abriendo el cajón de los recuerdos y aquí también está Luis Achen. Bien, entonces, les comento así muy brevemente en qué consistió la tesis de doctorado que realicé. Pues esa se llamaba estudio físico-químico de las sulfosales isoestructurales, prostita y pirargirita en soluciones de cianuro. Y todo está enfocando hacia la industria minero-metalúrgica para extraer la plata. ¿Por qué? Porque esto a nivel de la química es bien interesante, la química del azufre. Entonces, aquí tenemos el sulfuro de plata, tenemos al sulfuro que luego es oxidado a tiosulfato y luego se podría oxidar más a sulfato y el oxígeno que también se transforma. Entonces, se reduce de oxígeno elemental pues a las distintas formas como en el tiosulfato o en el ion hidroxilo. Entonces, pues la actividad humana y con la extracción en los yacimientos pues se ha ido yendo cada vez más hacia el interior de la corteza terrestre y lo que ha pasado es que el sulfuro de plata que era la mena principal hace unos años pues se está agotando y en su lugar quedan otros minerales como los que estudian en el doctorado la piragirita y la prostita que son sólidos y estructurales, son polimorfos y que en México hay, en Zacatecas se encuentra junto con Australia pues las minas con los yacimientos más importantes en el mundo y en muchas otras partes del mundo se encuentran este tipo de minerales genéricos, son alrededor de 300 que se llaman sulfosales y por ejemplo aquí en Colombia pues llegan a lo que llamamos los botaderos porque realmente no se sabe cómo procesarlos. El proceso de cianuración este que les muestro en la reacción data de 1890 es el proceso MacArthur y hubo una primera investigación en 1909 bien interesante abordando distintas menas de plata y vemos que conforme va siendo más compleja la composición química y por tanto también la estructura cristalográfica pues son menos reactivos se transforman, se disuelven menos en cianuro de hecho estos minerales de los que les estoy hablando la piragirita y la prostita en un proceso normal de cianuración que requiere como 500 partes por millón de cianuro a diferencia del experimento que se hizo aquí que es mucho más alto el porcentaje entonces se puede extraer como un 5% de plata entonces eso es un pues un problema importante en la industria minero metalúrgica porque pues ya los yacimientos contienen sulfosales entonces este esquema que les voy a mostrar a continuación aparece en mi tesis de doctorado entonces la cito porque actualmente anda muy de moda el plagio y es algo que no se debe tolerar y no debe ocurrir entonces bueno pues como químicos sabemos que la composición química es importante de la materia en general yo aquí lo enfoco a los sólidos porque una de las hipótesis del trabajo es que quien dicta así la reactividad fuertemente es el sólido y entonces pues por un método cerámico de estado sólido sinteticé estos estos minerales y por qué ese método porque es lo más parecido a cómo se forman en la naturaleza en el magma porque sabemos que la historia de la síntesis de cómo fue formado un sólido pues influye en sus propiedades algunas veces usamos por ejemplo iones cloruro, sulfato que quedan atrapados en la red cristalina y pues entonces va a cambiar la reactividad en otros tipos de síntesis a lo mejor se hacen calcinaciones y los materiales se envenenan con carbón o por ejemplo entonces es bien importante enfocar bien qué elegir el método de síntesis y bueno otra cuestión importante en el caso de los sólidos es la estructura cristalina y juntas la composición y la estructura cristalina pues lo que la relación es la estructura electrónica entonces eso es como el corazón de lo que uno estudia en la química pues y eso esta estructura cristalina pues sería deseable también para un químico que uno comprendiera más sobre la estructura de bandas como las distintas posiciones de alta simetría que están aquí en este gráfico pues influyen en los estados energéticos del sólido en la densidad de estados por ejemplo hay un parámetro bien importante que es la brecha de energía prohibida o band gap que les había comentado entonces la parte más alta de la banda de valencia el máximo de la banda de valencia está en este punto de alta simetría gamma y la parte más baja está en este punto de simetría sigma entonces cuando se excite esto será una transición indirecta y esta esta brecha de energía estos niveles energéticos pues en la tesis de doctorado las determina experimentalmente porque la electroquímica este que es muy versátil pues permite determinar estos parámetros electrónicos pues no es tan sencillo no es trivial hay que encontrar las condiciones experimentales para poder lograr y bueno pues eso va a determinar las propiedades físicas y químicas del sólido y la tesis doctorado como está enfocada en la reactividad de estas sulfosales en cianuro pues eso es lo que lo engloba hoy en día que estoy en una escuela de ingeniería metalúrgica y ciencia de los materiales pues ya la reactividad es importante pero aquí es el rendimiento la funcionalidad de lo que uno está investigando o sea uno puede hacer ciencia aplicada o dar las bases para que la ingeniería funcione y pues para concluir esta parte les puedo decir así como un spoiler que estos grupos piramidales eran la causa o son la causa de la baja reactividad de estas sulfosales entonces ya conociendo cuál es el factor que está impidiendo que se disuelvan entonces en la segunda parte de mi trabajo de tesis encontré la solución a cómo disolverlo y lo probé a nivel de prueba de concepto entonces ahí está la inquietud por si en algún momento quieren leer la tesis que por cierto es bastante breve entonces entonces en la tesis de doctorado estuve trabajando pues con la fisicoquímica la electroquímica la química inorgánica la ciencia de materiales la física de estado sólido química de estado sólido química superficial y materiales pues en algunos casos pues de manera incipiente y con el paso del tiempo pues ya tengo más de 11 años que terminé el doctorado pues lo he desarrollado más y como buen egresado del agua pues la física la fisicoquímica ha sido el caballo de batalla siempre siempre tenía en cuenta la estructura de la materia la termodinámica la cinética si eso es este yo creo que es esencial porque la química este sin ese fundamento de la fisicoquímica pues este pues se convierte ya este a lo mejor en algo este de prueba y error empírico ¿no? pero la fisicoquímica siempre hay que con nuestra formación que tenemos los invito a leer hay muchos documentos por ejemplo del doctor Leopoldo García Colín del este y otros más que hablan sobre la historia del departamento de química que es muy interesante leerlo entonces ya estando aquí en en Colombia pues lo que he desarrollado a propósito de que llegué a apoyar a dos grupos de investigación pues desarrollé me desarrollé más en lo que se llama la foto electroquímica entonces aquí quiero hacer otra otra parada para traer a colación esto ¿no? qué es lo que hacemos en nuestra actividad científica entonces les pregunto no es necesario que respondan pero sí que les pregunto ¿en qué consiste la ciencia moderna? pues todos trabajamos al menos los que estamos aquí presentes en ciencia ¿verdad? y uno debería de saber en qué consiste si cada uno de ustedes ha podido responder esto pues tiene claro dónde está sino pues la ciencia moderna es teoría más experimentación planteada planeada perdón eso es lo que hacemos si ustedes revisan qué hace cada uno van a ver que tiene que ver con eso y experimentación puede ser más amplio en el sentido que pueden ser experimentos virtuales simulación entonces la ciencia moderna es teoría ¿verdad? más experimentación planeada entonces aquí hay que tener en cuenta que lo que de lo que estoy hablando es hay un fenómeno que es la fotosíntesis artificial y en particular lo que estamos estudiando es la reducción fotoelectroquímica de dióxido de carbono para producir combustibles y que el objeto de estudio es el óxido de cobre y así como hace once bueno más de once años ¿no? porque hace un poquito más de once años terminé el doctorado pero un doctorado dura cuatro años entonces pues me enfoqué en el sólido ¿verdad? en aquella época ahora que dirijo trabajos este trabajo está relacionado con el trabajo de Natalia Sequeda ella estudió el doctorado en química y acaba de ahora en abril este se gradúa bueno entonces como vamos a hablar de sólidos entonces la estructura cristalina es un concepto teórico que permite comprender cómo están formados los materiales y pues todos recordamos que hay un motivo que se repite en las tres direcciones y genera el cristal ¿verdad? pero eso pero eso solo es un concepto teórico eso es ideal eso solo existe en el pensamiento y nos permite entender que es un sólido cristalino que es un sólido amor en contraposición ¿verdad? pero hay que tener en cuenta eso ya Ludwig Wittgenstein que es un filósofo que pues si alguna vez tienen este tiempo oportunidad de leer algo sobre su vida o sobre el trabajo que hizo pues sería bien interesante vean él hay una una frase en el Tractatus Logicus Philosophicus que dice Virmagenus Builder Tarsagen eso quiere decir nos hacemos imágenes representaciones Builder de los hechos o de las cosas y él tenía una claridad bien grande porque dos veces el siglo pasado revolcó la filosofía y realmente fue bien importante las contribuciones que hizo Wittgenstein y nosotros lo sabemos ¿verdad? como personas que nos dedicamos a la química el conocimiento químico sobre una gran cantidad de fenómenos es producido y comunicado a través de modelos eso hay que tenerlo bien claro sobre todo cuando estamos empezando por ejemplo una carrera en química ¿sí? que no estamos aprendiendo hay que tener muy claro eso lo que aprendemos o lo que enseñamos son modelos y no son realidades porque la realidad es muy compleja entonces tenemos que empezar a desmenuzarla para encontrar pues las características más relevantes de algo de algún fenómeno y luego lo hacemos como un modelo un modelo podría ser desde la ecuación del gas ideal ¿sí? que representa gases diluidos la ecuación de onda de la mecánica cuántica al final son modelos ¿no? si uno tiene claro eso pues ya tiene un avance grande en ello ¿no? ahí les recomiendo por ejemplo leer los trabajos de profesor José Antonio Chamizo él ha escrito mucho sobre sobre los modelos entonces recuerden que este concepto teórico es está solo en el pensamiento entonces ¿cómo hacemos? la charla trata con el desorden químico ¿verdad? entonces sobre esta base ¿cómo se puede describir el desorden químico? pues recurrimos pues ajustamos el modelo ¿no? utilizamos un modelo de arreglo atómico con defectos entonces ahora introducimos defectos cristalográficos con interrupciones en una red cristalina perfecta como se observa aquí en la figura o podemos añadir impurezas ajá y luego estas impurezas que son átomos este esos átomos extraños pueden alojarse de manera intersticial o sustitucional en la red cristalina por eso es importante cuando uno está sintetizando pues que use reactivos de alta pureza porque a veces pequeñas este concentraciones de de algún átomo extraño pues lo que puede hacer es cambiar sus propiedades sobre todo cuando hablamos de semiconductores como el óxido de cobre los semiconductores pueden doparse y cambian este sus propiedades entonces es bien importante o a veces lo que queremos a propósito es modificar esas propiedades entonces controlamos el nivel de dopaje ¿verdad? bueno hay que tener en cuenta que lo que estamos estudiando es un fenómeno interfacial en donde se involucra la luz que el dióxido de carbono en este caso tiene que difundir el seno de la solución hasta la interfase para luego convertirse a que haya la transferencia electrónica y por ejemplo ya luego se transforma en metanol y difunda y ahí hay procesos como los vimos al principio que tiene que haber absorción de protones este el cambio en el ángulo del dióxido de carbono para que haya la transferencia electrónica o sea es algo bastante complejo entonces como el el óxido de cobre va a interactuar a través de su superficie en la interfase pues aquí no pretendo enseñarles nada a ustedes porque yo sé que ustedes son los especialistas en superficies y en físico química de superficies pero sólo recordar que los sólidos interactúan con su entorno a través de sus superficies su composición química y física y por tanto como lo vimos al principio la estructura electrónica determina la naturaleza de las interacciones y variaciones locales de la microestructura y composición química de estas regiones determina el comportamiento y muchas propiedades del material entonces si alguien está trabajando con biomateriales pues para que este por ejemplo un tornillo este que se va a poner en una cadera sea biocompatible pues este se necesita pues interactúe a través de esa superficie o un en el caso de un metal si se corroe también dependerá de esas propiedades superficiales entonces ahora antes estábamos hablando así como del del material volumétrico pero ya vimos que lo que nos interesa es la superficie y nos vamos a enfocar en los defectos en este caso puntuales que pueden ser átomos intersticiales átomos sustitucionales o lo que llamamos vacancias o vacantes si las dos palabras son correctas a lo mejor en España se utiliza un poco más la palabra vacantes en América la vacancia en algunas partes también pero para poder describir mejor al óxido de cobre pues ahora vamos a poner dos tipos de átomos y bueno que uno que represente al cobre más otro al oxígeno dos menos y como nos vamos a centrar en esta charla en la vacancia cationica o sea cuando no hay el cobre cobre más entonces ¿qué pasa? si no hay cobre más la materia es electroneutra entonces tiene que compensarse esa carga de alguna manera como este pues en semiconductores tipo P en este caso lo que pasa es que el cobre más se oxida a cobre dos más y entonces va a haber una cantidad pues este queométrica para balancear ese defecto de carga y aquí hay una notación que es la de Dean Croner en donde la vez la vacancia este apóstrofe tiene que ver que tiene carga negativa las vacantes de de cobre tienen carga negativa y M el metal si es cobre lo sustituimos por cobre y en un sólido este cuando hay en un óxido de cobre cuando hay vacantes son del orden de 10 a la 20 vacantes por centímetro cúbico y hay muchos tipos de defectos pero pues nos centramos en los semiconductores ¿verdad? y lo que nos importa es la vacante cationica ¿por qué? porque hay muchos trabajos que ya no he estudiado más bien las vacantes aniónicas ¿sí? sobre todo en el dióxido de titanio hay una cantidad impresionante de trabajos pero ya enfocarse en vacantes cationicas si uno revisa la literatura pues es mucho menor esas esas investigaciones y otro tipo de defecto que ya es de tipo lineal que nos interesa es la frontera que se llama de macla pues una macla es la agrupación simétrica de cristales idénticos y para muestra un botón aquí en un cristal de sulfuro de hierro de pirita pues aquí hay dos cristales que están intercrecidos y entonces esto sería la frontera de la macla en el caso del óxido de cobre que es una cristaliza una estructura cúbica centrada en las caras pues tenemos aquí el plano 1 1 este plano hexagonal y solo desde el punto de vista para poder describir cómo se forma pero no es que así ocurra porque saben ya vimos que trabajamos con modelos pues entonces esta parte superior la giramos 180 grados y entonces generamos una macla entonces vean que este plano azul nos muestra un plano especular de esos dos cristales idénticos y luego si hay un aplanamiento generamos estas estructuras estos poliedros triangulares que en la vista lateral se verán así y la vista en planta desde arriba de esta manera aquí algo importante que señalar es que cuando las vacantes metálicas son sitios de nucleación de estas fronteras de macla entonces ahí los defectos ya se ha estudiado que se alojan y como en esta representación que les acabo de mostrar rotarlos lo que pasa es que hay una ruptura de la simetría entonces ya se estarán imaginando que todo eso va a causar un cambio en las propiedades estructurales de estructura cristalina y estructura electrónica y de composición porque estamos retirando cobre ¿verdad? este cobre más de la estructura cristalina entonces a nivel electrónico pues esta vacante cationica que esto esto es estructural a nivel composicional pues hay una pequeña cantidad una muy pequeña cantidad de de cobre más que no va a estar en la red cristalina y eso va a producir desorden estructural inducida por esta desviación estequiométrica y al no haber cobre más en algunas posiciones de la red cristalina va a haber un exceso de oxígeno y ya habíamos comentado que el cobre más se va a oxidar a cobre 2 más para compensar esa carga y que el óxido de cobre sea electroneutro entonces este es un diagrama también que muestra los niveles de energía del máximo de la banda de valencia el borde de la banda de valencia el borde de la banda de conducción y cuando hay este tipo de desorden lo que pasa es que se genera esta este cola de banda tipo urba que es esta esta curva verde lo que hace es que si antes el máximo está aquí de la banda de valencia de conducción nos definían esta este parámetro que es la brecha de energía prohibida ahora va a disminuir porque van a haber estados electrónicos hacia el band gap sí entonces por encima de la banda de valencia van a haber estados cobre 3D y lo que van a introducir son huecos que los huecos precisamente son los responsables de que el cobre 1 se transforme en cobre 2 cobre 2 más también pues importante que cuando queremos caracterizar defectos y procesos atómicos pues se requieren de técnicas experimentales de alta resolución que muchas veces solo hay en algunas contadas partes del mundo sí con una resolución espacial extrema sensibilidad de detección ¿verdad? entonces hay los antecedentes ¿cuáles son los antecedentes del trabajo? hay una cuando estaba terminando el doctorado Natalia pues encontró este artículo del 2020 ¿sí? y entonces pues tenía una directa relación con lo que estaba ella investigando entonces dice que el cobre el óxido de cobre 1 es un fotocátodo atractivo para reacciones de energía renovable importantes tales como la división de agua y la reducción de CO2 ¿no? es lo que estamos estudiando y a qué conclusión llegan que los estudios fotoelectroquímicos revelaron una tendencia inesperada donde la actividad fotocatalítica más alta o sea se transforma ese CO2 en un combustible parece correlacionarse con el contenido de cobre 2 más pues aquí solo llegaron a eso pero no hay ninguna explicación no se comprende ¿por qué pasa eso? pues ya con los antecedentes que les doy pues ya se estarán imaginando toda la explicación ¿verdad? pero bueno ese es el antecedente que hay ¿no? es un trabajo realizado entre Inglaterra y Singapur entonces ahora les voy a presentar los resultados primero comenzaré con la síntesis y la caracterización a nivel de la composición y la estructura electrónica del óxido de cobre 1 entonces pues como estamos en un laboratorio de electroquímica y haciendo una revisión bibliográfica extensa pues encontramos que hay un método de electrodeposición que ha sido usado por muchos grupos de investigación en el mundo por muchos años que usa ácido láctico y los complejos que se forman con el cobre y eso produce unas películas con pues uno las puede orientar a distintos planos cristaleográficos el plano 1-1 el plano 2-0-0 cambiando el potencial al que se forman estas películas bueno cambiando los parámetros podemos tener toda una diversidad de materiales entonces bueno eso es bien importante recuerden que en la UAM pues tenemos una virtud bien grande y que sabemos sobre especiación química y créanme que hay en el mundo no muchos químicos tienen ese nivel que nosotros tenemos al salir por ejemplo de la licenciatura con todo el conocimiento de gamas de distribución de especie de gamas potencial pH de gamas de zonas de predominio bidimensionales etcétera ¿no? bueno entonces basándose en la literatura ahí sí no estamos haciendo nada nuevo este pues buscamos unas condiciones que nos dirán materiales con una orientación preferencial para crecer una película de óxido de cobre sobre cobre ¿sí? existen otros trabajos en donde han depositado esto sobre oro pero pues lo que nos queremos acercar es que algún día pues esto se aplique ¿no? para este pues para resolver los problemas que les comentaba al inicio entonces estas son las micrografías del microscopio de fuerza atómica y vean ¿se acuerdan de de las maclas que les que vimos hace rato? pues aquí está la estamos identificando ¿sí? y hay toda una transición ahora tenemos esta macla de contacto este poliedro triangular en todas estas sobre todo en estas tres ¿verdad? y como que va en aumento aquí y pues en las primeras dos condiciones pues lo único que cambia aquí de aquí en adelante voy a llamar E1, E2, E3, E4, E5 que es lo que cambió todas las condiciones experimentales son iguales pero el potencial que se depositó fue ligeramente distinto para ir haciendo una progresión de las características del sólido y de esa manera poder estudiar pues la influencia de esos defectos y bueno como siempre hay que ver cómo se ve el sustrato sobre el cual se va a depositar que es distinto a los granos ¿no? es muy importante siempre trabajar de manera sistemática pues muy bien usando el método científico y les decía pues que la superficie es importante pues aunque producimos óxido de cobre 1 pues podría ser que la superficie se oxidara a óxido de cobre 2 pero pues aquí aprendimos que estos materiales mantienen ese estado de oxidación al estar expuestos de hecho al medio ambiente por varios meses puede seguir siempre estando el cobre 1 entonces utilizamos espectroscopía OY porque XPS pues no permite hacer esa identificación en el caso particular del cobre más porque tenemos un sustrato de cobre metálico y pues se caracterizó por rayos X entonces los materiales que se depositaron a los potenciales más negativos acuérdense que vamos cambiando de un potencial menos negativo a uno más negativo pues estos E3 E4 y E5 va creciendo esta intensidad de esta reflexión en el plano 1 1 mientras que E1 y E2 más bien pues es muy pequeña esa contribución y lo que tenemos es que el plano cristalográfico predominante es el 2 0 0 y aquí lo vemos E3 E4 y E5 pues la intensidad del pico es alta y observamos que el parámetro de red A pues va aumentando conforme se aumenta el potencial pues esto a que se debe pues que el volumen del sólido va aumentando porque hay una distorsión de la red cristalina por expulsión entre átomos de oxígeno cercanos a la vacante de cobre entonces esto hace que esta distancia aumente y por tanto aumenta este parámetro de red pues lo mismo se utilizó espectroscopía Raman si tuviéramos ese cristal ideal perfecto pues solo tendríamos una banda la T2G muy intensa y fina pero vean que realmente aquí hay modos vibracionales inactivos en el infrarrojo y otros que no deberían de aparecer desde el punto de vista de la teoría claro está pero pues conforme otra vez conforme aumenta el potencial la intensidad es más grande y además hay un desplazamiento de distintos picos que ya en la tentatura se han asociado hay un trabajo de Sanders impresionante en espectroscopía Raman sobre esto pues que se van desplazando y bueno uno de los experimentos claves para este trabajo porque estamos hablando de la superficie es el XPS se acuerdan que les había dicho que pues al introducir vacantes de cobre se crea exceso de oxígeno y eso si lo podemos determinar por XPS entonces al ir de los materiales de los potenciales menos negativos a los más negativos aumenta ese exceso de oxígeno y por tanto pues estarán aumentando la cantidad de vacantes aquí hay un un material que se denomina E0 en que consiste y esto también es otro experimento yo creo que el experimento más importante y decisivo de todo lo que les voy a presentar es que este material sintetizado que tiene la mayor cantidad de vacantes pues al menos aquí lo vemos cualitativamente lo que se hizo fue recocerlo a 260 grados celsius eso relaja esas tensiones que hay y este disminuye esa cantidad de vacantes y por lo tanto pues tiene la menor cantidad de vacantes que todos los demás materiales ahora pasemos a la determinación ya vimos la estructura la composición la estructura electrónica que diga cristalina ahora vamos con la estructura electrónica entonces determinamos estos bordes de las bandas de valencia y de conducción a lo que se llama el nivel de Fermi y los estados de Urbach ¿se acuerdan? ¿y cómo lo hicimos? pues por XPS a bajas energías podemos determinar estos estados de Urbach el máximo de la banda de valencia pero este nivel de Fermi del equipo de XPS se iguala con el del material entonces por eso está en cero entonces necesitamos rescalarlo realmente a la energía que tienen en la interfase porque pues estamos hablando de este fenómeno interfacial ¿no? entonces para eso utilizamos determinamos el cuasinivel de Fermi a través de esto es un experimento bien interesante en donde uno tiene el óxido de cobre en una solución y hay una especie química que va a ser capaz de atrapar digamos de esta manera los electrones que es el CO2 y de esta manera cuando se estabiliza este potencial pues este nivel de Fermi que aquí está con un asterisco y entonces así podemos rescalar estos valores que obtuvimos por XPS y hay otro otra medida también de capacitancia con espectroscopía de impedancia eléctrica que es el potencial de banda plana que es el que está aquí que también nos da una ubicación cercana al borde de la banda de Valencia ¿sí? y vean que pues ahí la coincidencia es bastante grande eso valida que ese borde de la banda de Valencia o el máximo de la banda de Valencia pues está ahí y luego con espectroscopía de reflectancia difusa espectroscopía electrónica en el intervalo del visible pues determinamos esa brecha de energía prohibida Van Gap se la sumamos aquí este valor y ya tenemos el borde de la banda de conducción aquí lo interesante es que ¿se acuerdan que al ir de E1 a E5 aumentan las vacantes? pues ¿qué es lo que pasa? esos estados de Urbach o estados Cola se introducen ¿sí? se esparcen dentro del Van Gap ¿sí? entonces bueno ya ahora sí tenemos el panorama general del material a todos los niveles ¿sí? tanto volumétrico como en la superficie estos son los a los que me refería ¿verdad? estos estados de Urbach que son el borde lo que tenemos este borde de aquí hacia acá ¿no? y eso es lo que hace que disminuya el Van Gap y que están formados básicamente por estados de cobre 3D ya decíamos que son los que generan huecos que hacen que haya un pequeño exceso de cobre dos más que el trabajo que es el antecedente principal de este de los ingleses pues pues no alcanzaron como al ilumbrar y electroquímicamente les digo la electroquímica a mí me encanta porque con ella podemos hacer una cantidad impresionante este de cosas de determinar propiedades del sólido evaluar su reactividad este tener aplicaciones resolver problemas este que la sociedad demanda bueno es a veces por lo amplia que es hay quienes no la entienden bien pero bueno entonces con las medidas de capacitancia lo que podemos determinar es la densidad de huecos o sea las vacantes van a generar esos huecos y eso se puede medir entonces podemos tener una medida cuantitativa y lo que encontramos es que al ir desde el material E0 hasta E5 las vacantes aumentan entonces ya tenemos la medida claro que lo que hubiéramos querido es determinar la densidad de vacantes por centímetro cúbico pero eso no es problema porque sabemos que es una orden mayor que la densidad de huecos porque las vacantes producen los huecos pero es solo una fracción entonces el orden es lo que cambia se traen el orden de 10 a la 20 por centímetro cúbico y ya para pues dirigirnos hacia el final de la charla pues ahora veamos lo que tiene que ver con la reactividad y con la transformación de dióxido de carbono en metano aquí es importante comentarles que pues Natalia hizo una revisión bibliográfica bien amplia a propósito de que le decían bueno en las condiciones en que vas a trabajar Natalia el CO2 si existe como CO2 o es carbonato entonces ella se obsesionó y hizo una revisión bibliográfica impresionante y definió hasta con diagramas de distribución de especies cuál es la condición a la que hay que trabajar y encontró que con unos materiales similares a los que nosotros estamos estudiando pues la la síntesis fotoelectroquímica se dirige hacia metanol y ya el grupo de Rogers Ware en Estados Unidos lo ha estudiado bastante bien hasta ellos han ese grupo ha comentado que pues como el electrolito que es el que hace que haya conducción iónica en la celda en la solución es un olfato pues se absorbe en algunos sitios activos y eso es lo que evita que haya una reacción que compite que es con la reducción de CO2 que es la reducción del agua para producir hidrógeno entonces bueno por eso bueno entonces sigamos entonces hay unas medidas en electroquímica que se llaman medidas de espectroscopía de impedancia eléctrica y dan estos resultados y aquí estos bucles entre más cerrados sean pues lo que nos dice es que es más fácil transferir la carga o sea transferirle el electrón al CO2 para que se transforme y vean entonces conforme aumenta el número de vacantes pues la resistencia la transferencia de carga es menor o sea está facilitando el proceso y pues uno espera que si se facilita la cinética entonces lo que va a pasar es que el rendimiento de la reacción va a aumentar o sea la actividad fotoelectroquímica entonces este es otro experimento así de esta parte el representativo primero se hizo un experimento burbujeando nitrógeno en ausencia de dióxido de carbono y estos van cambiando la energía del fotoelectrodo e iluminándolo y cuando hay estos aumentos bueno es que en dirección negativa aumenta estos aumentos de fotocorriente luego llegan a este punto en donde se apaga la luz y disminuye se registra una corriente pequeña y luego encendemos la luz y aumenta pues lo que nos está indicando es que lo que se puede fotorreducir es el agua y realmente la cantidad de agua que se reduce pues no es significativa con respecto a ahora sí cuando ya tenemos dióxido de carbono este pues ahora sí se observa una fotocorriente entonces la medida de fotocorriente es una medida en este caso ya con todo lo que le estoy diciendo pues del rendimiento de la reacción es una medida indirecta entonces entre mayor sea la fotocorriente vamos a transformar más dióxido de carbono en metanol y vean que conforme aumenta así que con los colorcitos nos guiamos conforme aumenta el número de vacantes aumenta la fotocorriente o sea la actividad fotocatalítica y el experimento así decisivo para poder concluir que realmente las vacantes son las que intervienen en la actividad fotoelectroquímica del óxido de cobre es este de aquí es cero se acuerdan que es un material que tiene el menor número de vacantes cuando se evaluó vean que prácticamente no generó fotocorriente entonces la presencia de vacantes de cobre es lo que hace que aumente la actividad fotoelectroquímica y bueno nosotros hicimos unos experimentos ya luego les platicaré si hay oportunidad al final en la sesión de preguntas pues que pues solo hicimos medidas electroquímicas para corroborar que se formaba metanol sobre un electrodo de oro pues quisimos usar algunas otras técnicas pero recuerden que pues venimos de un confinamiento la pandemia y es algo complejo todo ello pero bueno entonces pues siempre hay que analizar pues decía Juancareno te enamores de tus hipótesis y pues hay que ver estudiar muy bien todo el panorama entonces lo que sí al menos por los análisis de rugosidad de las imágenes de AFM vimos que ligeramente aumenta la rugosidad al ir del material E1 a E5 y eso podría también relacionarse con un aumento de actividad fotoelectroquímica pero el espesor de la película este es el óxido de cobre y este es el sustrato el cobre aumenta al ir de 1 a E5 y de aumenta digamos comparativamente con la rugosidad significativamente entonces este es un efecto contrario porque cuando se excitan los electrones y difunden a la interfase entonces los huecos difunden hacia el colector de corriente en este caso el cobre y entre más grande sea el espesor pues hay más probabilidad de recombinación o sea hay más resistividad entonces no va a disminuir la actividad fotoelectroquímica entonces hicimos creo para esta presentación no lo puse pero hicimos experimentos con los materiales E4 y E5 si al mismo espesor son las viéndolo al microscopio son las que tienen la mayor similaridad en la morfología y pues observamos que si se mantiene esta relación que vemos acá que aumenta este de E4 a 5 la fotocorriente ya haciendo esas medidas comparables con el espesor algo muy importante al estudiar este tipo este pues de la influencia por ejemplo de los defectos es que tenemos que tener materiales comparables y siempre es complejo desde el punto de vista de la síntesis y bueno el último experimento que les voy a presentar es uno bien interesante ah mira aquí está el diagrama de distribución de especies del dióxido de carbono y nosotros trabajamos y no mal recuerdo cuando uno burbujea una solución tiene un pH como de 4 este cuando está saturada como de 4.5 algo así ahorita no recuerdo bien el número entonces es casi 100% CO2 disuelto en el agua y entonces hicimos unos experimentos ya no con luz sino en la oscuridad si pues se acuerdan que la vacante tiene una densidad electrónica negativa verdad pero como agregamos el electroito que soporte en este caso el sulfato de potasio el potasio podría absorberse en las vacantes pero ya hay estudios pues de hace varios años y que se han ido desarrollando cada vez más en trabajando con acetonitril en un medio no acoso de hecho la fotocorriente es mucho que diga la corriente la corriente porque estamos hablando de electroquímica la corriente es mucho más alta comparativamente a cuando tenemos agua y tiene que ver con la solvatación de los cationes eso es un trabajo que se publicó el año pasado con el agua misma en fin entonces aquí agregamos un electrolito que debe ser una sal orgánica es cloruro de tetrabutilo amonio y entonces es mucho más grande y no se va a absorber en la vacante y entonces lo que sí se puede absorber es el dióxido de carbono y vean otra vez la tendencia es la misma por los colores el rojo que es el de mayor número de vacantes se produce la mayor corriente eléctrica entonces el CO2 se puede transformar pues aquí no sabemos hacia qué combustible pero se transforma hacia un combustible y cuando no hay CO2 lo que tenemos es nitrógeno se burbujea la solución con nitrógeno pues la corriente es pequeña entonces pues en un modelo de qué es lo que pasa pues tenemos cuando no tenemos defectos pues el dióxido de carbono se absorbe de manera lineal sobre la superficie de dióxido de cobre mientras que las vacancias de cobre se absorben acuérdense que esto tiene densidad electrónica negativa de hecho se ha probado por medidas de microscopía de efecto túnel con unas micropruebas y acuérdense que también la densidad electrónica está hacia el oxígeno ¿verdad? y entonces esto tiene un defecto de carga y entonces cuando se transfiere la carga pues debería por lo que dice la teoría este doblarse la molécula de oxígeno porque les digo que es muy estable y eso permite que se transforme a a los combustibles claro que también tiene que haber paralelamente absorción de hidrógeno para que esto pueda pueda llevarse a cabo entonces pues resumiendo esta última parte pues también en electroquímicamente podemos reducir al CO2 y hay una influencia de las vacantes ¿verdad? entonces las vacantes son sitios de absorción y a mayor densidad de vacantes mayor reducción electroquímica de CO2 o sea insisto lo hicimos en medio no acoso porque pues no nos permite claramente en agua poder determinar estas cuestiones relacionadas con la absorción entonces ¿cuáles son las conclusiones? las vacantes de cobre tienen un papel crucial en la reducción fotoelectroquímica y electroquímica ¡ay! ahí me faltó una tienda y qué pena de dióxido de carbono sobre óxido cuproso ya que su presencia acelera la reacción de fotorreducción mejorando la actividad fotoelectroquímica la densidad de las vacantes de cobre en los fotocátodos de óxido cuproso se puede controlar simplemente cambiando el potencial del proceso de deposición prevemos que es posible ajustar las propiedades fotoexitadas de otros semiconductores tipo P o sea tomando como arquetipo como modelo al óxido de cobre 1 mediante la manipulación del desorden químico dada la estrecha relación entre el desorden estructural y electrónico debido a las vacantes de cobre claro en la perspectiva del trabajo ahora estamos sintetizando algo que se llaman pues son espumas metálicas que pues si uno hace con el microscopio electrónico barrido pues una ampliación más grande pues están hecho estos hemos logrado dirigir la síntesis a que tengamos poliedros y no las dendritas clásicas y estos colores que se ven aquí es que pues les hacemos un tratamiento térmico para producir óxido de cobre uno entonces ya que entendimos de qué depende ahora pues un electrodo plano no sirve de mucho hay que aumentar como aquí la solución es importante y uno tiene que para llevar la especie de la seno de la solución a la interfase pues es importante este pues el transporte de masa y en estos materiales porosos este pues se puede hacer más eficiente que si fuera solo una superficie plana y que tenemos poros a distintos niveles ¿verdad? porque aquí ya tenemos poros muy pequeñitos pues esto puede pues ser este importante pues con esa perspectiva ¿no? de poder llegar en algún momento o dar nuestro granito de arena para que algún día tal vez ya no viva yo pero algún día seguramente yo sé que esto va a producir frutos ¿no? ya también lo decía Leambar que esto esto es muy promisorio esto de la fotoreducción de de dióxido de carbón pues también quiero agradecer a pues a todos los estudiantes que he tenido la oportunidad de conocer que me han este alimentado mucho de muchas formas a nivel del conocimiento a nivel de sus seres de las personas que son entonces aquí está Natalia Natalia es de hecho ella se formó conmigo desde la licenciatura aquí le llamamos el pregrado la maestría el doctorado y ya les digo que en abril se gradúa pues a la Universidad Industrial de Santander porque pues ya sabemos que en nuestros países siempre el apoyo de la investigación es este raquítica este pero pues he contado con la fortuna de poder este hacer investigación y investigación este fundamental en este programa de química también es importante ¿no? porque en otros programas como de ingeniería pues una investigación como esta no sería posible y a los grupos de investigación a los que pertenezo al CIMBIOS y al GIMBA que a su vez son parte del centro de investigación científica en materiales y nanosciencias y a la escuela de ingeniería metalúrgica y ciencias de los materiales en los que trabajo y a todo el equipo del laboratorio de electroquímica pues por todo su ánimo siempre para pues para hacer grandes cosas y ese espíritu este que son aquí este las personas son muy persistentes muy trabajadoras este y eso hace pues eso ayuda mucho ¿no? muy curiosas motivadas eso eso es muy importante para hacer ciencia pues aquí está nuevamente Natalia ¿sí? en distintas épocas pues aquí hay este unas instantáneas de Bucaramanga y bueno cercana a Bucaramanga hay un cañón que se llama Chicamocha donde hay un teleférico en la misma aquí en la ciudad hay parapente deportes de extremo pues el café ya saben que a Colombia lo distingue y aquí cerca se puede hacer cartas de café a Bucaramanga es conocida como la ciudad bonita de Colombia entonces ojalá algún día tengan la oportunidad de venir acá ahora hay movilidad intercambios estudiantiles a lo mejor en algún momento se puede hacer algún convenio y que los estudiantes de la licenciatura en química pues puedan venir a disfrutar de todo este lo que hay por acá ¿no? aquí les dejo como esto va a quedar grabado este el código QR del ebook de la escuela de ingeniería metalúrgica ciencia de los materiales en donde se presenta sobre la ciudad y sobre los programas que administra la escuela que es de ingeniería metalúrgica en la licenciatura y maestría y doctorado en ingeniería de materiales bueno entonces eso es todo muchas gracias voy a dejar de compartir la presentación y quedo atento a las inquietudes que tengan gracias doctor ya no voy a compartirlo de una página que había comentado pues si hay alguna pregunta relacionada con ella claro que sí perfecto bueno invitamos a todos los que nos están observando por el canal de youtube si quieren escribir sus preguntas ahora para que las pasemos y nos acompañan por zoom algunas personalidades entonces si gustan hacer sus preguntas la viva voz adelante doctor Lalo buenas doctor excelente plática más que una pregunta sería como una duda sobre los materiales yo sé que es diferente pero se ha hecho absorción de CO2 directamente sobre el material para ver la capacidad de estos cinco materiales que cual tiene más afinidad al CO2 directamente en contacto con él o sea no en la solución verdad no no pero bueno aprovecho la pregunta que me hace el doctor Isaac para compartirles algo ¿no? ay a ver déjenme ver porque ya no estoy viendo voy a volver a compartir ya se ve una página ya está viendo bueno voy a cerrar estas páginas y entonces bueno a mí me da este lo que les acabo de presentar se publicó en el Journal of Physical Chemistry Letters pues es una revista pues que no es tan fácil publicar y a los jóvenes que nos escuchan pues es importante creer en lo que uno hace entonces muchas veces he oído no es que porque uno es mexicano porque uno es colombiano que no nos van a publicar y bueno uno saca un montón de excusas pero pues no si uno hace un trabajo que aporte este pues uno puede tener esa oportunidad para responder un poco a la pregunta este que me acaba de hacer el doctor Isaac les voy aquí hay una información de de soporte y es un una revisión por pares transparentes entonces quienes están empezando a a pues a escribir su artículo de investigación que están en el doctorado pues aquí pueden ver una guía por ejemplo aquí está lo que nos preguntaron los dos los dos árbitros sí todas las preguntas la cover letter que que enviamos y pregunta por pregunta a la que nos hacían y una de ellas fue precisamente fue el árbitro dos fue sobre qué sobre sobre la absorción ¿no? porque había una sección de hecho en el artículo el manuscrito original que hablaba sobre ello y decían pues ustedes no tienen evidencia precisamente ¿no? entonces vean que es largo ¿no? y solo dejan dan una semana para responder ¿no? entonces de hecho Natalia hizo los de estos experimentos que les decía de la producción de metanol en esa semana para dar respuesta ¿no? sí aquí está ¿no? sí ¿qué medidas se usaron para este para medir la capacidad de absorción ¿no? sí entonces aquí pues se respondió que la voltametría la voltamperometría se utilizó indirectamente pero pues que no este este pues se este que se ajustó el escrito para que pues no tuviera esa parte ¿no? porque pues no teníamos forma de poder hacer ese tipo de medición ¿no? digamos que a lo mejor este teníamos así como la idea de que si pudiéramos hacer unas medidas adicionales o hasta algún cálculo podríamos este someterlo a angriptante ¿no? pero bueno como no teníamos eso pues no pudimos no pudimos hacer eso entonces ahí les recomiendo esa revisión por pares porque es como una guía a mí me pareció interesante que la la revista ofreciera eso entonces dijimos bueno vamos a hacerlo público y así otros investigadores que estén empezando pueden pues aprender sobre ello un poco sí pero hubiera sido bien interesante ¿no? hacer esa medida sí gracias por el punto doctor gracias el doctor Ignacio González adelante doctor sí pues muchas gracias Ángel porque fue una clase maestra ahora sí desde los principios fundamentales a la aplicación muchas gracias porque yo aprendí mucho de lo que no entiendo que solamente utilizo ¿no? como son precisamente estas cosas de las vacancias y de cómo entran los átomos en la parte de la estructura cómo se quedan las vacancias hemos trabajado mucho con dióxido de cobre con óxidos de cobre para otras cosas y siempre te vas a las vacancias de oxígeno y no a las vacancias de cobre que parece muy interesante en esta parte ¿no? muy padre me parece sensacional y cómo vas esto es una clase maestra que tiene que quedar para nuestros alumnos del departamento de química este reina ¿sí? muchas gracias yo tengo algunas preguntas sobre todo tú hiciste los crecimientos de las películas de óxido por métodos potencióstáticos ¿es correcto? sí exactamente entonces ¿cómo controlaste el tiempo de electrólisis sobre todo que el tiempo el tiempo cuando pones esto va a determinar el grosor de la película ¿me equivoco? claro eso es bien importante para por ejemplo hacerlas para que tuvieran los espesores similares por ejemplo para los materiales E4 y E5 pues primero este integramos las áreas bajo la curva para poder estimar el tiempo luego hicimos esa síntesis a esos tiempos de hecho puedo compartir voy a compartirla nuevamente el documento y ahora me voy a ir al material este el otro material que hay aquí suplementario es este de acá y de esa manera este trabajamos claro de E1 a E5 los espesores pues van cambiando aquí está voy a ampliarlo como lo amplio aquí aquí está aquí está la zona en donde este por la vuelta amperometría elegimos los potenciales claro como aquí la zona tenemos un control mixto pues aquí más bien este por eso tenemos una una direccionalidad distinta y aquí en la meseta pues tenemos los materiales que tienen las una similaridad y que crecen en la dirección 1 entonces ahí importa mucho pues se ha estudiado todo eso control cinético y el control termodinámico y lo que te digo es eso integrando esas áreas a ciertos tiempos pues podemos encontrar esa condición de tiempo que nos lleve a tener espesores comparables y que luego fueron medidas por microscopía electrónica de barrido sí para poder determinar esos espesores como se muestra aquí esas imágenes de SEM que pones los hiciste con resina no es muy complicado hacerlos con resina intentamos varias formas pero simplemente uno coloca de manera transversal el que el electrodo el fotoelectrodo y pudimos medir afortunadamente aquí tenemos a un técnico que maneja espectacularmente el microscopio electrónico de barrido y entonces él dedicó todo el tiempo para obtener esas en distintas zonas esos espesores para poder eso es el problema luego con la microscopía que uno de repente ve ahí alguna cosa alguna cuestión que se ve interesante o diferente y todo se centró sobre eso pero no hay que ver varias zonas para que eso sea representativo claro y ahora también lo que veo estás agitando son cursos potencióstáticos agitando son a 60 grados celsius en las condiciones 60 grados celsius hoy hay agitación térmica hay convención y eso por eso te da la meseta en la botanperometría y entonces eso te permite asegurar la homogeneidad de la composición en la película eso 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 si esa meseta exactamente si la agitación si y entonces tus 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 pulsos potencióstáticos o tus transientes de corriente te están diciendo que exactamente tienes una velocidad constante al final de cuentas con esa temperatura y eso te hace que sea homogéneo este asunto ahora una de las cosas que me llama la atención y eso es cierto porque hiciste espectroscopía de impedancia electroquímica y nada más lo hiciste muy rápido y vi rápidamente en el en las respuestas a los árbitros que hiciste una que si hiciste un ajuste completo del grama de impedancia ¿no? si si ahí lo vi exactamente si entonces en ese tú podrías también tener acceso a las vacancias ¿no? si con ese circuito si eso es una cosa que siempre me ha dado la vuelta exactamente en caracterizar estos estos estas cosas claro pues si no digamos hasta ahí pues sería bien interesante que que aquí este pues aprendamos más sobre la impedancia electroquímica para poder acceder a ese tipo de que a esas vacantes ¿no? así es exactamente sería genial ¿no? entonces aquí lo único que ocupaste para tus datos es el RCT de ese circuito exactamente sí 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 y ese con ese asunto ¿no? exacto sí sensacional eso es eso es eso es padre pero nada más también con la pregunta de Isaac este con fenómenos como de tipo de absorción que hacen justo en el área de físico química de superficies poniendo tu material y poniendo dióxido de carbono en esto se podrían hablar se podría evaluar esa absorción ¿qué piensan? Isaac o Reina ¿sí se podría? ¿ya? ¿no qué es eso? sí bueno lo que pasa es que bueno no sé qué yo creo que se puede hacer de alguna manera poniendo en contacto CO2 sobre el material sería cuestión primero de analizarlo las características texturales ¿no? para ver primero si los cinco materiales qué propiedades texturales podrían tener diferentes y si alguno tiene más área etcétera y después de eso pues ya si la absorción de CO2 este se alcanza a medir si es muy pequeña igual no se va a alcanzar a medir con gran precisión pero se puede intentar incluso a lo mejor a otras temperaturas ya con fluido pues no obviamente no pero pero directamente el material sí sí se podría ver pues pues algo que medimos como la entalpía ¿no? ¿con qué con qué fuerza se puede se puede adherir a los materiales y cambia esta entalpía considerablemente de un material a otro ¿no? eso sí podría tratar de medirse a través de técnicas de absorción o sea gracias y yo te preguntaría ¿por qué no intentaste anguevante? está padrísimo esto porque fuiste verdaderamente acotando como dices es la investigación es un modelo porque te vas a ir a otra manera de preparar ya de manera industrial pero lo que fuiste fue acotando un modelo estableciendo las conexiones energéticas para poder crear esas vacancias y ahora sí detenerlas y decir que se siente el dióxido de azúcar ¿sí? eso es ciencia fundamental maravillosa entonces ¿por qué no te animaste directamente a mandarlo a anguevante? no pues yo creo que faltaba por ejemplo para completar así el trabajo o hacer algún tipo de cálculo o este ver el rendimiento a distintos potenciales cuáles son los productos de la reacción pero bueno también Natalia se tenía que graduar todo tiene que tener un límite entonces hasta ahí llegamos pero fíjate muchas veces nosotros nos espantamos hablando de eso del aprendizaje yo ya con estas canas que tengo más que tú efectivamente porque tengo más años o sea lo que te das cuenta te espanta esas revisas y dices tengo que hacer todo ¿sí? y muchas veces ves lo que está publicado en anguevante sobre todo porque ahorita Greg que está con nosotros acaba de publicar uno, dos y otro chico en catálisis y te das cuenta que yo viéndolo y así como tú dices no, esto aquí le faltó esto yo hubiera hecho esto no o sea creo que en eso de creer tenemos que creernos todavía más ¿sí? el trabajo está genial o sea eso sabes que me gustan las imágenes eso de formar las cajitas de manera dirigida y entonces sentar el dióxido azul eso es verdaderamente ciencia fundamental y eso podría entrar en anguevante pero bueno hay que seguir aprendiendo te agradezco verdaderamente por esta clase magistral sinceramente ¿sí? y ojalá esto pueda servir como clase si nos permites como clase para nuestros alumnos de licenciatura gracias bueno con gusto muchas gracias por tus palabras Nacho gracias no sé si me escucho es que tengo problemas con los computadores doctor Marcos no sé si quieres hacer alguna pregunta este bueno desgraciadamente llegué un poco tarde pero escuchaba la cuestión de la absorción de CO2 entonces están abiertas las puertas como saben a los laboratorios y que podemos estar haciendo las colaboraciones que crean pertinentes este justamente Ángel gracias y sería muy interesante el problema que a lo mejor es el área el área superficial pero a lo mejor con las espumas que estamos sintetizando hay mayor área y a lo mejor se podría probar ahí sí pero también hemos aprendido que no solamente el área es importante creo que también la parte de la superficie la composición química de la superficie puede ser mucho más interesante ¿no? que eso también lo acabo de ver con el colega de este Heriberto que no solamente necesitamos tanta área para poder tener una buena eficiencia en la captura de CO2 pero sí es uno de los parámetros deseables en cualquier materia ¿no? tener muchos sitios activos para una absorción eficiente entonces no está no está de más hacer esa exploración en el en lo que poco que pude escuchar pero sí me queda de tarea ver tu video también para aprender y ver qué podríamos estar contribuyendo hacia esa parte muy bien sí y también quería comentar algo que eso de ver las mátulas que tienen como tamaños al menos de los triángulos alrededor de 300 nanómetros hay una cantidad impresionante de reportes sobre las películas sintetizadas por electrodeposición en el medio de lactato a PH 12 10 11 pero nadie había observado a ese nivel ¿no? porque todo el mundo usaba la microscopía electrónica de barrido pero también Natalia es una excelente experimentadora ¿no? también el trabajo fue posible porque realmente la reproducibilidad de cuidado con el que hizo toda la experimentación es o sea impresionante ¿no? llegó a un nivel magistral con la experimentación y entonces pues es también de reconocer muy bien gracias doctor por el tiempo le vamos a hacer una última pregunta que nos escribieron en el chat un estudiante de posgrado Anabel ¿con qué técnica determina los espacios vacantes del material? Sí lo que determinamos fueron la densidad de huecos que a su vez está relacionada con la densidad de vacantes y eso se llama son medidas de capacitancia se llaman análisis de Motshot de hecho esto es algo bien interesante porque pues por ejemplo cuando se maneja todo lo que tiene que ver voy a hablar en el más amplio sentido catálisis y ahí que entre todo lo que esté relacionado pues cuando se trabajan con óxidos con semiconductores pues las vacantes son bien importantes juegan un papel determinante en la actividad catalítica entonces esas colaboraciones que hay entre entre áreas por ejemplo electroquímica catálisis son determinantes ¿no? Gracias Así con esa colaboración perdón comenzaste entre catálisis y electroquímica ¿te acuerdas? Sí con David le propuse a David a David Ramírez el doctor David Ramírez le dije oye ¿por qué? préstame tus materiales y hacemos algo primero empezamos con la pasta de carbono que era lo que estaba más a la mano y luego hicimos un primer trabajo con él con Nacho y Próspero Acevedo y profesor Rubén Arroyo muy bonito muy bonito explicando esto de la actividad fotocatalítica de materiales compuestos óxido de titanio nióxido de zinc y abordándolo desde el punto de vista electroquímico es que la electroquímica es este no es porque me dediqué yo yo cuando estaba en la licenciatura siempre quería como un derrotero a ver en dónde podía aplicar la mayor cantidad de mis conocimientos de química y al final después primero pasé por la química orgánica la química analítica bueno antes la química del estado sólido y al final dije no es que la electroquímica interfacial y luego vi que había esta electroquímica cuántica bueno este realmente es un área apasionante todo lo que tiene que ver con la electroquímica bueno muchas gracias Nacho perdón no podía responder hace rato pero sí tenemos el equipo ahora para hacer pruebas a más bajas temperaturas y poder explorar todo eso más adelante bueno para concluir con el seminario de hoy bueno muchísimas gracias al doctor por aceptar la invitación la verdad fue muy grato para nosotros salir como del área de confort de que siempre presentamos tópicos muy afines a lo que hacemos pero vemos que realmente tenemos una colaboración e interacción con todo lo demás entonces le agradecemos mucho y sobre todo sus prontas respuestas de que siempre me contestaba cuando lo escribía así que a nombre del área de fisicoquímica de superficies y el departamento de química de la universidad autónoma metropolitana y zapalapa le otorgamos el siguiente certificado por presentar la conferencia el desorden químico usado como un medio para ajustar la actividad del óxido cuproso en la transformación de CO2 en metanol presentado dentro del primer ciclo de seminarios de absorción 16 de febrero 2023 y firman el jefe del departamento de química el doctor Jorge Garza el jefe del área de fisicoquímica de superficies el doctor Salomón Cordero el jefe del laboratorio de fisicoquímica de superficies el doctor Juan Marcos Esparza y una servidora Reina Ojeda López muchísimas gracias doctor ha sido todo un placer estar esta tarde con ustedes ojalá podamos vernos este otra vez interactuar más porque pasaron 11 años hasta regresar a mi alma mater y curioso en un seminario de fisicoquímica de superficies y no del departamento de química eso es totalmente eso lo que quisiera dejar de compartir porque Nacho prendió su cámara así que para que lo veamos exactamente bueno muchas gracias estoy muy agradecido y muy contento de haber estado con ustedes que tengan una felicidad bueno gracias antes de concluir como este nuestro último seminario el jefe del área de fisicoquímica de superficie nos va a dirigir algunas palabras y el doctor Salomón Cordero Sánchez doctor Salomón sí hola estaba preparando mi micrófono para que todo salga bien espero bueno bueno pues es un gusto estar acá dar algunas palabras para cerrar este segundo ciclo de seminarios de absorción agradezco en primer lugar a doctor Angel Menéndez muchísimas gracias por habernos este hecho el honor de participar en esta interesantísima práctica en este ciclo de seminarios de absorción agradezco por supuesto que a Reina todo esto no es posible de no ser por Reina que es una gran magia aquí con todo este asunto de difusión del conocimiento y discusión científica a través de este canal que ha sido muy exitoso Reina pues quiero decir que es la cuarta generación de los profesores del área de fisicoquímica de superficie el profesor Marcos y un servidor somos tercera generación afortunadamente las generaciones entre profesores no es la distancia temporal que existe entre padres e hijos sino que es mucho más corta y pues Reina ya es esta cuarta generación pues bueno quiero decir también que la comunidad de absorción es una comunidad científica bastante pequeña generalmente nos conocemos todos pero como dijeron ahorita en el último comentario que hizo Reina pues resulta muy interesante más bien fue Isabel que hizo el comentario resulta muy interesante salir de esa zona de confort y tratar de empatar todos esos conocimientos que vienen de la ciencia de absorción con muchísimas aplicaciones porque la absorción está en muchísimos años pues bueno son mis palabras para despedir agradecer este segundo ciclo de seminarios de absorción muchísimas gracias gracias doctor y a continuación también nos acompaña el jefe del departamento de química el doctor Jorge Carcer bien adelante por favor sí que tal buenas tardes me escuchan sí doctor muy bien muchas gracias este yo estaba justo terminando una reunión por fortuna se puede alcanzarlos y bueno yo lo que quiero expresar es el esfuerzo que ha hecho fisicoquímica de superficies pues para llevar este seminario su primer ciclo de conferencias pues a traspasar fronteras la manera en que lo han estado haciendo como lo ha estado haciendo reina todo el esfuerzo de usar lo que aprendimos en la parte del confinamiento debido a la pandemia pues la ha utilizado bastante bien tengo entendido que en este momento ángel manuel se encuentra en colombia es correcto ángel así es doctor entonces me da muchísimo gusto ángel un abrazo por el reconocimiento que te dio la guam nos sentimos muy orgullosos yo estoy muy contento como jefe de departamento en este momento y por supuesto que estamos súper este orgulloso de que te hayan este dado este reconocimiento en marzo te van a dar ya el el rector te va a dar este ese reconocimiento no es correcto así es y en marzo yo agradezco también a los a los doctores del departamento de química que apoyaron mi postulación yo estoy este pues para mí es muy grato haber recibido este el reconocimiento y para el departamento de química que lo llevo todo el tiempo en el corazón de la guam mixtapalapa pues yo creo que también es algo importante pues muchas gracias de verdad que nos nos llena de orgullo eso y por supuesto que pones en alto el nombre de nuestra universidad pues fuera de nuestras fronteras de la república mexicana y bueno pues regresando nuevamente en este hilo conductor sobre traspasar las fronteras pues le reconozco mucho al área de fisicoquímica de superficies todo este esfuerzo porque pues si bien ha habido conferencias por parte de colegas nacionales también nos ha dicho los colegas internacionales o nacionales que están en el extranjero entonces pues o que no sea el primero tengo entendido que van a continuar con este esfuerzo y pues se los agradezco muchísimo entonces muchas felicidades Reina Marcos Salomón y pues continuemos adelante mucha suerte muchas gracias doctor bueno este primer ciclo de seminario de absorción solo vieron al doctor Marcos a mí a veces al doctor Isaac pero realmente es una un apoyo de todas estas personas que ustedes pueden ver en la foto también a la doctora María Elena Aguilar y bueno Isaac que han apoyado después de todo lo que ven acá es una parte pero detrás hay mucho trabajo en la difusión en los pósters en todo lo que se tiene que hacer y y este somos el equipo de trabajo si alguno de ustedes quiere decir algo adelante Isaac bueno para agradecerles a todos los ponentes que estuvieron en el primer ciclo de seminarios sin ellos pues no habría sido posible esto y también a toda la audiencia que que siguió los seminarios y esperemos que se siga organizando algo así y gracias a Reina porque es la que pues le ha echado más ganas la verdad pues uno ya está más lejos pero esperamos que siga con ese entusiasmo gracias doctor marcos espero que dijera algunas palabras a palabras seréndidas pero bueno yo también este pues hay muchos retos que enfrentar creo que este aquí estamos viendo muchas muchas cosas que podríamos estar contribuyendo vamos a tener que esforzarnos más cada día en no solamente ir a una absorción que siempre hemos hecho creo que se tiene muy claro que el departamento de química tiene que avanzar hacia nuevas líneas nuevos retos entonces para mí creo que va a ser un esfuerzo que ahí vamos parecería que no estamos dando pasos pero estamos dando pasos en realidad hacia colaboraciones siempre vamos a estar buscándolas y estar buscando nuevas nuevos retos ¿no? de en el campo de la absorción que podrían estar siendo incluso importantes para la electroquímica la catálisis y la orgánica en cualquier otro lado que podamos tener esa influencia lo vamos a hacer estamos trabajando Reina tiene un gran esfuerzo el jefe del departamento nos ha estado apoyando también bastante reconocemos reconozco esta labor en Nacho también desde desde sus trincheras nos ha dado mucho apoyo yo le agradezco mucho ¿no? y vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos la capacidad de crecer es todo otros aspectos interesantes viene un segundo ciclo también ya ya se tienen unos invitados muy interesantes unas invitadas también y dentro de eso también hay un gran esfuerzo de contactar a la gente que está detrás de la escuela de absorción muchas gracias a todos y todas los que han contribuido para que este ciclo pueda seguir pueda seguir vivo gracias doctor Ere no sé si ya tienes voz ay sí ya ya tengo voz pues un gusto haber participado como parte de la organización de este primer ciclo de seminarios antes que nada pues gracias a todos los ponentes a los espectadores porque pues sin ellos no hubiera sido posible todo esto gracias a todos por su participación y pues vamos por el siguiente gracias Ere y sí efectivamente les queremos dar la noticia de que sí ya vamos por el segundo ciclo de seminarios de absorción y bueno inmensamente felices de que un ponente como Jerry Rucorola haya aceptado y con él vamos a abrir nuestro segundo ciclo que será el 30 de marzo igual vamos a mantener el horario 12 horas del día que bueno ya va a ser bastante noche pero él dijo que quería conservar este horario ¿no? y es una ponencia muy bonita porque va dedicada a todos los científicos que lo inspiraron para estudiar el tema el tema tópico de absorción ¿no? entonces yo creo que va a ser genial bueno yo estoy muy emocionada que haya aceptado y bueno nuestros ponentes confirmados que ya tenemos el que va a empezar obviamente ya en Recorol la doctora Conchiania de España doctora Alessandro de Italia doctora Miriam Casco de Uruguay doctor Orespicio de acá de la UNAM de México doctor Valeria Cornete de Argentina y bueno esta vez va a estar el doctor Marcos con un seminario doctora Didilia de Mendoza de México y vamos a cerrar en diciembre ahora esta vez el segundo ciclo con el doctor Matías Tom con una ponencia en esta ocasión en inglés así que les agradecemos como bien dijeron mis compañeros sobre todo a los ponentes que hicieron posible estos seminarios pero también a los que nos apoyan siempre siguiéndonos por YouTube nuestras redes sociales porque si bien es cierto muchas veces por los horarios no pueden acompañarnos en vivo pero al quedarse grabados es mucho más fácil que puedan acceder después y lo hemos visto con la cantidad de reproducciones que han tenido cada uno de estos videos no me queda más que decir muchísimas gracias y los esperamos para el siguiente seminario y que tengan excelente tarde hasta luego mucha suerte chao hasta luego bueno voy a dejarte transmitir hasta luego chao chao hasta luego saludos ahí saluda a Lupe que